Tequila Que nunca se raja Y juego hasta el alma por una mujer Yo soy buen amigo de aquel que es sincero Y traigo dinero para disparar Lo gano a la buena, no soy pistolero Y solo lo quiero para vacilar Y ay que ganas tiene este hombre De encontrarse un valentón Para ver si es gallopino, para ver si es gallopino Y quiere darse un tofetón Y ay que ganas tiene este hombre De encontrarse un valentón Para ver si es gallopino, para ver si es gallopino Y quiere darse un tofetón Rebelde pal miedo me río del peligro Mi gusto de amor es para divagar Donde pongo el mira coloco la bala Y nunca la mala me gusta pelear La vida la miro igual que la espuma Que se hace en la playa y se pierde en el mar Y como me muera Y como me muera parado en la rayía Y como me muera parado en la rayía Porftor Para ver si es gallopino, para ver si es gallopino Y quiere darse un tofetón ¡Gracias!